El abogado Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo, exige a las autoridades información sobre el líder autoconvocado de Masaya, Eduard Lacayo, alias La Loba, ante rumores de su supuesta muerte en la cárcel a Modelo. Los detalles con José Abraham Sánchez. Para evitar rumores, los funcionarios del centro penal de Tipitapa deben de presentar vivo o muerto al reo político Eduard Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba Feroz, líder de los autoconvocados en la ciudad de Masaya, considerado como un montaje más de la Policía Nacional. ¿Cuál es la mejor manera en que el Estado puede actuar para efecto de dilucidar estas situaciones, estos rumores, estos comentarios, permitiendo el ingreso de organismos de derechos humanos, sean nacionales o internacionales, y ya por último, que al menos permita la entrada de lo que es la Cruz Roja Internacional, para efectos de que se pueda verificar que en este caso, Eduard Enrique Lacayo Rodríguez se mantiene en buenas condiciones de salud. De igual manera, hay algunas situaciones de otros presos políticos que tenemos mucha documentación que acredita de que ellos están ahí por una situación distinta de delitos comunes. Estamos demandando, y en ese carácter lo hacemos como derechos humanos, que se les dé pronta libertad, tal como lo estaciona en este caso, a través del informe de las Naciones Unidas, lo que es la comisionada junta, ¿no?, de esta instancia mundial. Estos siempre fueron los ideales de Eduard Lacayo, conocido como La Loba, de su integridad física, ahora hay un hermetismo. Nosotros los nicaragüenses luchamos con corazón, luchamos sin un salario, sin política, sin arraigo, solamente con una intención de volver a nuestros hogares sanamente, destruir toda esta dinastía, destruir toda intención de gobernabilidad bajo la maldad. Nicaragua está siendo gobernado por el mundo. Nuestra lucha no solo se está dando contra los seres humanos, se está dando contra legiones demoníacas. El rumor de la supuesta muerte surge por una carta salida de la Galería Número 16, donde se leía que después de una brutal paliza, La Loba había sido sacado por medicina legal en una bolsa plástica negra, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 17.